¿Qué es la investigación científica? Hay un problema en la investigación científica. Es que en la investigación científica solo comunicamos noticias positivas. La revista científica, la mayor parte de los trabajos que publicamos es cuando nos sale algo con una P significativa. Y las P que no son significativas resulta que no es investigación importante. Y, por ejemplo, en biomedicina, los metanálisis, que es comparar muchos trabajos de muchos grupos para llegar a conclusiones, se suelen hacer con publicaciones que solo contienen resultados positivos. Con lo cual estamos sesgando la información que transmitimos. La sesgamos los investigadores y la sesguen los periodistas porque es la información que os transmitimos. Porque es que, además, al final, lo que estamos transmitiendo a la población es que los investigadores y los médicos somos dioses que no nos equivocamos. Y nos equivocamos porque la ciencia es ensayo y error. Y tiene que haber error para que haya ciencia. Por lo tanto, lo que tenemos que comunicar son resultados negativos, tanto en las revistas científicas como en los periódicos.